Bien, bienvenido a su nombre. Gracias por ver el video. 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 No, es la primera vez que enciendo la cámara. Es que a veces mi bebé no me deja, entonces por eso la pago. No, no hay problema. Ok, vamos a ver, 8 y por lo general somos 10, ¿no? Víctor Soto. Siento que me faltan dos más. Bueno, comencemos. Let's just hold on, please. ¿Pueden. ¿Pueden ver mi pantalla? Hola, 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 hola. Sí. Sí. Bueno, se recuerda más o menos lo que estamos viendo en la clase interior, ¿no? Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Regarding to the going to? No. Ok, perfect. So, while we're checking the last time, yes. So, we're talking about the special occasions. For example, it's going to be Valentine's. What are you going to do for Valentine's? Yes. Or talking about Valentine's, if you remember. Or talking about, also, about the birthday, Mother's Day. So, you have already, ya tienen un amplio. And something like this more specific or better things to know. Regarding to this. ¿Qué vas a hacer el día de Navidad? ¿Qué vas a hacer para tu cumpleaños? ¿Qué vas a hacer para el día de las Madres San Valentín? Entonces, aquí ya tenemos different occasions. For example, I'm going to eat sushi with my boyfriend. On Valentine's. It's just an example. Ok. So, depende de lo que van a hacer y para qué lo van a ocupar, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Este video, ya lo vieron. Creo que después lo pueden ver nuevamente. Ya vimos más o menos lo que son las ocasiones. Simplemente relata para qué ocasiones podemos ocuparlo, ¿verdad? Now, let's going to continue. Ok. Just, let's going to listen to the lesson. Hold on, please. Ok. There we go. Sure. Sound. Ok. There we go. Yeah. There we go. Yeah. Hi, everyone. In this class, you'll develop skills in scanning and reading for details by reading an article about birthday celebrations in different countries. What are you going to do on your birthday? Elena Buenaventura, Madrid. My 21st birthday is on Saturday and I'm going to go out with some friends. To wish me a happy birthday, they're going to pull on my ear 21 times, once for each year. It's an old custom. Some people pull on the ear just once. But my friends are very traditional. Yan Jing Shi, Taipei. Ok, so let's just going to check out here. Ok, what are you going to do on your birthday? Let me just, could you please, Jenny, could you please read this? I don't know if you can look for, I don't know if you can read this screen, could you? Can you read the screen? Yes. Okay. My 21st birthday is, oh, it's at the beginning, Elena Buenaventura, Madrid. My 21st birthday is on Saturday and I am going to go out with some friends to wish me a happy birthday. They are going to go out on my ear 21 times once for each year. Once for each year. Okay, let's stop. I am going to do it. Continue, I am sorry. Continue. I am sorry. It and all else from. No worries, continue, continue. No, continue, continue, it's ok. Some people pulled on the yearhood. but my friends are very traditional okay it's okay um let's going to check okay everyone i'm sorry everyone please repeat okay 21st i need you to repeat 21st 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 excellent 21st okay now i need you to repeat okay um let's go to check um some friends some friends once again some friends some friends okay excellent very good okay now um to wish me a happy birthday to wish me a happy birthday one more time to wish me a happy birthday excellent very good um now i was just okay i just want to make a parenthesis okay hay ciertas pronunciaciones como lo que es um como lo que es wish for example okay oh i know i have a little word i'm sorry so for example we have which and we have wish okay i usually tell to my students usualmente which wish do you wish okay como que deseo quiere verdad so for example which yes or else i should still like which which do you wish it's just an example which 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 do you wish do you wish it doesn't make sense no se ve no se ve no se ve no se ve la pantalla no se ve la pantalla ándale ándale okay si se ve sí se ve se ve el word si si acuerdo ok 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 now for example which no lo copio no lo copio no lo copio no lo copio ok which which do you wish So, quiero hacerles ese énfasis porque, si se fijan, uno es el shh, cuando hacemos shh, silence, wish, ok, el otro es, like, we say, like, I don't know how to tell you, like, cha, 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 I used to tell that to my students, cha, which, it's different, which, and there's wish, shh, so, which is cual, which, es bruja, ok, which, which, do you wish, ok, es como, no es realmente, no tiene sentido, la oración, pero como que bruja quisieras, o algo similar, es solo para que distingan el which, con la T, which, and wish, como silence, ok, solamente como un pequeño paréntesis, so, es solo un ejemplo, ok, now let's continue, to wish me, repeat with me, to wish 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 me, para desearme, ok, mira, to wish me, a happy birthday, para desearme aquí, help me, por ejemplo, help me, help me, con ayuda, ayudarme, wish me, uh, kiss me, entonces todo aquí, para un verbo y hacerle, to wish me a happy birthday, they are going to pull on my ear 21 times, um, jalarme la oreja, to pull me, jalar, pull, es jalar, pull me, ok, 21 times, por ejemplo, que hacemos aquí, le hacen un pulo, le dicen eso, que levantamos, no me acuerdo como le dicen, le levantamos, ah, no me acuerdo como le dicen, ok, 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 once for each year, each, o sea, aquí no quiero que digan, por lo general, dicen, ish, ish, no, ish, repeat please, itch, 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 ok, ahí escucha alguien que lo dijo, no, escuche, escuche, ok, itch, 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 there is a big difference, there is a big difference, there is a big difference to say, itch, 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 ok, no, ok, vamos a ver, ok, vamos a ver, ok, who's talking, vamos, ok, ok, ah, Gerardo, no, ok, no, ok, so let's continue, so it says here, it's an old custom, es una vieja costumbre, ok, some people, now, when you see this, some, ok, it is like, mmm, porque aquí se cierra, yo no quiero escuchar, to say song, ok, sing a song, no, you have to, some, ok, everybody please, say some, 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 son, ok, there is a difference, also, estoy saliendo del contexto, lo sé, pero solamente son como pronunciaciones, son, 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 ok, son, 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 significa algunos, son, que se que hace son, ok, significa hijo, y song, ok, sing a song, es canción, entonces siempre tengan cuidado para que no decir el son, 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 verdad, ahora todos repitan son, 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 ok, y ahora son, 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 ok, excellent, some people, refiriéndose a algunas personas, pull on the air just one, I'm sorry, just once, una vez, por eso es que en los cuentos dice once upon a time el once significa una vez el once but my parents are very traditional ok, let's continue vamos a pasar aquí, se lo vamos a reparar ok Elizabeth ok digamos please, por favor Elizabeth ok Susi ¿Cuál sería teacher? Jan Chi yes, Jan Chi type A ok tomorrow is my birthday it's a special birthday so we're going to have a family ceremony I probably going to get some money in below from my relative my mother is going to quote noble not ok yes for a long time I'm sorry for a long life I didn't know that no so tomorrow refiri I'm going to have a family ceremony I'm probably going to get some money in lucky lucky ok envelopes and se le dice como sobres de de buena suerte que creo que sería verdad así se le llama from my relatives de parte de mis parientes o mis familiares my mother is going to cook nuttles saben que son los nuttles videos nuttles are for a long life for a long life no sabía esa tradición por cierto es interesante verdad ok de Taipei ok el otro decía que es jalar la oreja now could you please continue Mr. Gerardo Gerardo no yes ok Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Aoki Kyoto my husband is going to be 60 tomorrow in Japan the 16th burden is called kanreki it's the beginning of a new life the color represents a new life so children often give something red as a present what are our children going to give going to give him a red hat and best excellent very good now I don't know regarding to these traditions no se respecto a esas tradiciones pero bueno my husband se pronuncia como que la u la pronuncian como que fuera una a no husband is going to be 60 tomorrow generalmente eso quiero que lo tengan claro que es un error de basic que lo hacemos frecuentemente I have 32 years decimos I have I have 40 porque lo tenemos mentalizado en en español pero no se dice I have se dice I am I am 32 years aquí dice my husband is going to be si se fijan el birth to be lo ocupo para I am 30 you are 36 y lo ocupamos refiriéndonos a la edad y nuevamente here we are using for the age is going to be no is going to have I am going to have 30 years tomorrow I am going to be ok si suena extraño no lo traduzcan literalmente solo enfóquense que si es aquí dice que suena extraño so tomorrow in Japan the 60th birthday is called Kanriki I don't know how to pronounce no se como pronunciarlo Kanriki Kanriki I don't know it's the beginning of a new life the color red represents a new life ok so children se pronuncian no digan children it's children children often get something read as a present children significa niños no digan the children are los niños están children era como que lo que les enseñé the fish fish es en plural y fish es en singular child es singular children es plural no se dice children pero teacher yo había escuchado que dicen children pero eso es aparte para los posesivos ¿verdad? the children the children's I don't know the children's room eso es diferente totalmente tema diferente ¿verdad? so children often no se pronuncia la T a no ser que sea anglo-británico often give something read as a present frecuentemente often give el verbo dar give something read as a present algo rojo como regalo ok what are our children going to give him a red hat and a test ok interesante no sé que para eso hacían esa tradición en Japón o sea que ellos dan algo rojo ¿qué le va? a red hat I'm sorry a red hat in a test ok ahora continuamos con quiero ver quiero ver Sandra Beatriz Philippe Philippe Jorlin Paris I am going to be 30 next week so I am going to invite three very good friends to diner and French when you have a bird dive you often invite people out in some countries I know it is the opposite people take you out ok so aquí dice I'm going to be 30 next week ¿verdad? tendré 30 años next por eso dice next la siguiente semana ok next week so I'm going to invite por favor todos repitan invite 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 ok excellent very good ok three very good friends out ok no es out is out 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 mire que interesante I'm going que hacen cada tradición here it says I'm going to invite voy a invitar ok three very good friends out out to dinner lo voy a sacar para comer yo lo voy a invitar el día de cumpleaños ok in France ok when you have a birthday you often invite otra vez repitan que vamos a esa palabra invite 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 repitan conmigo friends friends ok and let me check out what else you have to ok people ok so in France it's totally different so people yes when you are on birthday or something cuando está cumpliendo año uno uno tiene que invitar a comer a sus amigos ok es la tradición de ellos interesante ok in some countries ok now repeat with me countries countries ok excellent ok countries it means países en algunos países I know it's the opposite people take you out repeat out 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 excellent repeat with me this word take 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 one more time repeat people take people take you out excellent very good ok so let me just see something ok quiero aquí otra 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 ok al menos ya sabemos cada cultura es diferente no interesante por cierto ok let's continue tomorrow is my 16th birthday it's a special birthday so we're going to have a family ceremony I'm probably going to get some money in lucky envelopes from my relatives my mother is going to cook noodles noodles are for a long life ok Mr. and para una larga vida noodles are for a long life interesting ok this is Aoki Kyoto my husband is going to be 60 tomorrow in japan the 60th birthday is called kandeki it's the beginning of a new life the color red represents a new life so children often give something red as a present what are our children going to give him a red hat and best philippe joly paris i'm going to be 30 next week so i'm going to invite three very good friends out to dinner in france when you have a birthday you often invite people out in some countries i know it's the opposite people take you out okay so let's continue hold on please let's just continue with this esto creo que es más que todo para ustedes no but lo vamos a hacer juntos okay to celebrate her birthday a quien elija me va responder esto true significa verdadero false 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 okay and let me just check to celebrate her birthday elena's friends are going to pull her ear 21 times okay vanessa is that true or false true yes pull one two three four five yes okay let's continue uh yang xin is going to cook some noodles on her birthday true or false let me see roxana elizabeth elizabeth is it true or false no roxana okay victor victor i have never seen okay victor is it true or false okay um no jimmy guardado is it true or false false who is going to cook noodles quien va a cocinar los noodles mother yes excellent yes yangshi es la persona my mother is going to cook por lo tanto es false okay um susie okay on his birthday mr alki is going to receive something red is it true or false false true true can i just think it true can i just say false is it true or false this is false why because mrs alki is going to receive something red no not is mister alki okay concuerdan con eso no ah no porque porque si le van a dar a el alcohol rojo okay 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 si bien es cierto quien está hablando es la señora pero dice en principio la señora la señora dice my husband mi esposo y está narrando is going to be 60 tomorrow el 60 cumpleaños is the beginning of a new life y luego dice y cuenta y narra algo the color the color of red represents a new life okay el color rojo representa la navidad so children often give something red as a present okay what are your children going to give him okay porque él es el cumpleaños my husband y que es lo que van a dar los niños entonces on his birthday mister Aoki is going to receive something red so it is true porque él es el que lo va a dar excellent very good now Sara Argueta continue please let me see Felipe's friends are going to take him out to dinner on his birthday is it true or false sorry no Sarah Argueta pero en esa tuquiera i'm sorry i'm sorry pero es falso ok why por qué why why por qué qué me puede decir por qué porque dice que los amigos lo llevarán a cenar el día de su cumpleaños y él los llevará a cenar por la cultura de ella exactly there you go excellent ok now let's continue hold on please oh como que tengo un poquito lento el internet van a disculpar ok 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 hold on please ok ok de momento tienen algunas preguntas uh-huh questions no yes no ok perfect so here it says where can proceed with the parts of the body that's going to check ok hold on please the parts of the body the body yes completo el cuerpo completo verdad so let's going to check first the video ok vamos a ver a hora que leo hi everyone in this class you'll learn vocabulary for discussing different parts of the body let's get started by listening and practicing parts of the body head eye ear nose mouth tooth chin back shoulder chest stomach throat neck wrist arm elbow thumb hand finger fingers leg knee ankle foot feet toe toes ok ok let's stop here let me check hold on ok now I need you to all of you okay I need you to all of you repeat with me ok everyone do the same as me okay and please do it head 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 come on everyone do it head 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 excellent now hands come on head 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 hands head eyes ok blink your eyes eyes ok now head head hands hands eyes hands ok eyes ok there you go nose come on nose nose now one more time head 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 ok eyes head eyes come on eyes eyes ok después vamos a una dinámica así que se lo vayan revisando ok nose 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 ok now ears ears ok excellent now ahora vamos a ver cómo lo vamos ok nose 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 ok excellent very good now head nose 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 there you go excellent nose smell teeth 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 come on but show your teeth 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 se escucha no 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 hola hola se escucha teeth ah teeth ok perfecto ok now show your teeth say teeth teeth se escucha cortado se escucha cortado todavía se escucha cortado si no se escucha cortado se escucha cortado hola hola chicos se escucha cortado ok se escucha ok 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 now continue no ok now can you listen can you listen yes ok excellent now let's continue nose yes one more time nose nose ok head nose 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 head head excellent nose 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 ok there you go teeth 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 excellent very good now let's continue ok now repeat with me shoulders move your shoulders shoulders excellent very good now once again ears 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 ok now let's repeat this ok let's continue repeat it again now once again head head ear ear ok there you go excellent very good now shoulders 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 now hands hands throat 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 ok one more time eyes 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 fingers 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 ahora van a ser simon seis, ok, let me just pick something, ok, now let's continue, the next one, chest yo voy a romper el cuerpo que es su chest, es el pecho, ¿verdad? quiero decir otras cosas, ok hands, hands, neck, ok, now, chin, repeat chin, chin, elbow, okay, chin, chin, nose, shoulders, shoulders, ears, 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 fingers, 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 chest, 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 chest Eyes, nose, fingers, hands, fingers, shoulders, shoulders, chest, 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 chest. Ok, excelente. ¿Qué otro más? A ver, veamos. Ok, throat, wrist, arm. Ok. Ok, ¿qué es esto? Wrist. Ok. Wrist. Ok, una vez más. ¿Qué es esto? Wrist. Excelente. Ahora, ahora. Ok, ¿qué es esto? Arm. Arm. Repito, arm. 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 Excelente. ¿Qué es esto? Fingers. Now, I want you to touch your neck. Repeat with me. Neck. 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 Ok. Neck. What's this? Nose. What's this? Tick. Ahora no está conmigo. Mouth. 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 Ok. Well, actually, it will be lips. La boca y esto se ve en los labios. Lips. Ok. ¿Qué es esto? Ear. Ears. Ok, ¿qué es esto? Hens. ¿Qué es esto? Shoulder. ¿Qué es esto? Arm. ¿Qué es esto? Arm. ¿Qué es esto? Wrist. Wrist. ¿Qué es esto? Hand. ¿Qué es esto? Fingers. Fingers. Excellent. What's this? Yes. Excellent. Very good. Excellent. Excellent. Now, let's continue. Ok. We have then the throat, neck, and ankle. Ok. Ok. Once in a minute. Throat. Elbow. Leg. Knee. Ok. Throat. Repeat with me. Throat. 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 One more time. Throat. 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 ¿Cuál es la diferencia con neck? Repeat with me. Knee. Throat. Rodilla. Ok. Knee. Ok. Argo. Pero le voy a enseñar argo. Ok. Now. One more time. What's this? Throat. 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 Excellent. Very good. Now, repeat with me. Elbow. 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 ¿Y eso? Elbow. ¿Qué era esto? Brute. Wrist. Wrist. ¿Y esto? Hand. Fingers. ¿Y esto? Fingers. Fingers. ¿Esto? Ears. Excellent. Brute. ¿Esto? Eyes. Eye. ¿Esto? Tears. Ok. Excellent. Hand. Ok. Now. Lo vamos a hacer menos con la cara. Ok. Now. Quiero ver que es una de las dos penas. Puedo. Ok. Shoulders. Good. Shoulders. 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 No. Nose. Hand. Fast. Let's go fast. Ears. Ears. Shoulders. 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 No. 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 There you go, Francisco. Once again. Ok. It's going to continue. Head. Hand. Hand. Wrist. 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 Hand. 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 Shoulders. Shoulders. ¿Qué arma con yo? Shoulders. Ah. Shoulders. Ok. Now. Let's continue. Ok. Let's continue. Now. Ears. 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 Ok. Eyes. 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 Mouth. 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 Throw. 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 Ah. Elbow. 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 Arm. Elbow. Arm. Hand. Hand. No. Hand. Fingers. 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 Hand. I'm sorry. Hand. It's this one. You open and you close your hand. Open and close. Ok. Now. A ver si lo vamos a hacer rápido. Now. Shoulders. 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 Head. Hand. Ears. Ears. Nose. Mouth. Eyes. This is cool. These are ears. Ok. Come on. Ear. You know it. Ok. Now. Elbow. 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 Wrist. 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 Arm. Elbow. Elbow. Wrist. Wrist. Arm. Arm. There we go. Excellent. Very good. Ok. Ok. Now let's continue. Yeah. Vamos para abajo. It's going to continue. Ok. Now. Knee. Sobre toquense los test. Knee. 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 There you go. Knee. Knee. Throw. Throw. Chest. 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 Knee. 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 Ahora ustedes me van a decir qué es. Ok. Yo voy a hacer un movimiento y me van a decir rápido qué es. Ok. Fingers. Rápido. No. These are hands. Hands. Once again. Ears. Ok. Nose. Eyes. Hand. Chest. Chest. Ok. Throw. Excellent. Nose. Breed. 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 Se quedaron. El wrist. Ya lo vi. El wrist. Ok. Wrist. Arm. Arm. Vamos a practicar el wrist or arm. Ok. What's this? Elbow. 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 What's this? Knee. 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 Ok. What's this? Shoulder. Very good. There you go. Excellent. What's this? Chest. 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 Head. Head. Ears. Chest. Elbow. 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 Chest. Chest. Ching. 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 Eyes. Okay. Nose. Nose. Elbow. Elbow. Chest. Knee. 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 Arm. Arm. Brain. Braid. Brace. Breathe. 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 Finger. Fingers. There you go. Excellent. Ok, ahí se lo están aprendiendo. Ok, vamos a share the screen ahora. Teacher, una pregunta. No voy a mostrarle mi ankle. Dígame. ¿Cuál es la diferencia entre neck y throw? Ah, perdón, me pasó por alto. Throw, yes, cuando ustedes traen el gesto. Neck, por eso le dicen a veces el salvadoreño. Acuérdense de esa palabra expresión. Me dieron en la neck, dicen. Y así de hacerle la expresión del salvadoreño, ¿verdad? Tal cual, en el cuello, ¿verdad? Entonces, neck, ¿ok? ¿Y esto es cómo? ¿El qué? El que no es neck. Ah, throw, garganta. Garganta. Throat. This is, no lo sale ahí, pero es tongue. Ok, la lengua, tongue. Ok, labios, lips. Lips. Y la boca completa, mouth. Mouth. Ok, eso no sale ahí, pero igual se lo estoy diciendo. Mouth, lips, ok. Tongue, ok, la lengua. Ok. Eyelishes, ustedes lo van a ver para las, ¿cómo que se llama? ¿Pestañas? Ajá. Eyebrows, y memorícense, es fácil. ¿Por qué? Dice, eyes, ok. Eyes. Luego está, eyelish, ¿verdad? Las pestañas. Eyebrows. Y se fija, todo es parte del ojo. Eyes, eyelish, eyebrows. Pestañas, ok. Ustedes lo van a ver más que todas las mujeres que se están pintando y van a saber, ah, no, eso es algo. Eyelishes. Eyebrows, ok. So, let's continue. ¿Algo más? ¿Otra pregunta? Sí. Con chest y breast. Chest y brist. No. Chest, tal cual. Ok. Chest. Es pecho. Ajá. Y wrist es muñeca. Ok. Root. There you go. Ok. ¿Otra pregunta? ¿No? Ok. ¿Sí? Miss, miss, miss. ¿Aquí estoy? Es de foot and feet. Foot es un pie. Y feet son los dos pies. Los dos pies. Por eso que dicen, acuérdense de esto. Ya voy, ya voy. Dicen football. Ok. Realmente sí está bien, pero nosotros así lo decimos. Football es como el foot, pelota, sí. Y balón, pelota, balón. Football. Ok. Acuérdense, la pelota, el foot. Y el balón, foot, ball. Ok. Ahora vamos a cerrar y todo. ¿Cómo vamos? Dígame. Aquí le estaba escribiendo. Lo que le decía era chest and breast. Ah. Ajá. ¿Cuál es la diferencia? ¿Será por género o por, no sé? Creo que los dos significan lo mismo. Sí. Sí. Básicamente sí. Es como que es el pecho y también, refíjense, a otro tipo de pecho. O sea, cuando están, tienen, o sea, las mamas o algo así. Breast también puede serlo. ¿Verdad? Ok. Ok. O sea, ambas podrían ser, ambas podrían ser utilizadas. No, no, no. Los hombres no tienen breast. Ah, ok. Entonces, va a decir, tengo dolor, tengo dolor de pecho. No, va a decir que le duele el breast. Ok. Now, let's go and continue. No, no, es que yo al principio lo escuché como wrist. Yo dije, me trollearon. No sé, pero sí se escucha bien, entonces. Ok. Sigamos, entonces. Share screen. Aquí estamos. Ahora, ¿cómo se siente? Ok. It says, by the end of this class, al final de esta clase, bueno, no tengo que decírselo. By the end of this class, you will learn how to use hab plus noun and feel. Ok. Noun es la palabra. Ok. I have a. ¿Y qué es un noun? Se le dice noun a una palabra de una oración. Ejemplo. I eat mango. Ok. ¿Quién es el sujeto? En la oración, I eat mango. 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 Ese es el sujeto. No, el sujeto es quien hace la acción. I. 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 Yo hago la acción, I, sujeto, it, y mango, para que entiendan una noción de qué es el noun. Si yo le pregunto, who is the subject? I. Who is the, what's the verb? Eat. What's the noun? Mango. Ahora, para que se enfoquen y vayan agarrando no solamente gramaticalmente, sino que nos vayamos enfocando, ¿verdad? Es un sustantivo. No es una persona. Use have plus noun and feel plus the adjective. Feel es el verbo sentir. Ok. Plus an adjective, un adjetivo. Un adjetivo es lo que nos describe. Ok. No se escribe. Ok. To express health problems. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Ok. Now, let's go into check. Hold on. Vamos a ver. Compartir out. Está muy bien. Ok. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to express different illnesses. For example, I have a headache. I don't feel well. Let's get started by listening to a conversation titled, I feel homesick. I feel homesick. Hey, Kenichi. How are you? Oh, I'm not so good, actually. Why? What's the matter? Well, I have a headache and a backache. Maybe you have the flu. No, I think I just feel a little homesick for Japan. That's too bad. But maybe I can help. Let's have lunch at that new Japanese restaurant. That's a great idea. Thanks, Brian. I feel better already. Now, let's take a look at it. Ok. Hold on, please. Vamos uno por uno. No, aquí me participa Janet, por favor. Me lee, Brian. Hey, Kenichi. How are you? Ok. Jenny? Oh, I am not so good, actually. Ok. Now, everybody, everyone, please repeat, actually. 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 Continue, Gerardo. Why? What's the matter? Susie? Well, I have headache. Perdón. Hathed? Ok. ¿Cómo se pronuncia esa palabra? Headache. Acuérdense, acuérdense. Acuérdense. Head. Y le pronuncia como una headache. Yo le decía como al principio, G-H. Ajá. In a back. Ok. In a back. Ok. In a back. So, headache. Ok. No es back. Ok. Now. Continue, please. ¿Quién más está? Vanessa? Maybe you have the flu. Tal vez tiene escrito, ¿verdad? Ok. You have the flu. Continue, Sandra. No. ¿Cuál, Sandra? Sandra Beatriz. No. I think I just feel a little homesick for Japan. Excellent. Very good. Very good. Homesick for Japan. Excellent. Sandra, Elizabeth. That's too bad. But maybe I can help. Ok. That's it. Ok. Elizabeth, comments. Excellent. Excellent. Let's. Elizabeth, go to the next. No. No. Sí. Ah, usted. Let's. Sentido. Yes. Yo. Elizabeth, ¿dónde está? Let's. Let's. How. Long. A la eating. Uh-huh. Japanese. 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 Ahora todos repitan conmigo, por favor. Japanese restaurant. Ok. Repitan conmigo. New Japanese restaurant. New Japanese restaurant. Ok. Excellent. Now continue, please. Roxana. That's. That's a great idiot. Ten. Brian. Now repeat with me. Todos repitan conmigo, por favor. Great idea. Great idea. 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 ¿Cómo se pronuncia la I? Acuérdense cómo se pronuncia la I, ¿verdad? Idea. 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 Excellent. Very good. Now, the next one. Ok. ¿En mí, Medina? I feel. I feel. I feel. El. El. Ok. Repitan todos conmigo. I feel. I feel. I feel. I feel. I feel. I feel. Better. Already. I feel. Ahora todos lo repiten conmigo. I feel better already. I feel better already. Ahora repitan esto. Let's have lunch. Let's have lunch. Lunch. Ok. Let's have lunch at new Japanese restaurant. Let's have lunch at new Japanese restaurant. ¿Cómo se pronuncia esto? How do you pronounce this word? Japanese. How do you pronounce this word? Already. Great. How do you pronounce this one? Beauty. Beauty. Ok. Excellent. Very good. How do you pronounce this one? Japan. Japan. Ok. Excellent. Este es el homesick que le da todos los que se mudan del país, ¿verdad? Que se sienten nostálgicos. Ok. Now let's going to continue. Ahora. Ah, perdón. Antes que nada. Entonces, me salta esta parte. Just let me take a look. Restaurant. Great idea. Thanks, Bright. Plus noun. Feel. Plus adjective. What's the matter? What's wrong? I have a headache. I have a backache. I have the flu. How are you? How do you feel? Ok. Ok. Aquí si se pregunta, si lo ven, mejor prestamos atención. I have a headache. Ok. Tengo la cabeza. Ok. Y pueden decir, el feel, una cosa es esto, es como que nos separa una línea, ¿verdad? Lo vamos a separar mejor. Ok. Esto de acá. Para que lo diferenciemos. Una cosa es, el have plus noun, de aquí, el feel plus a adjective. Pero, teacher, esto no es un noun. Pues, puede ser un noun, o puede decirse que sí es un noun, porque si yo digo, I have the flu, ¿quién es el sujeto, chicos? I. I. ¿Cuál es el verbo? Have. Have. Ok. ¿Quién sería el sustantivo, or the noun? The flu. The flu. Por eso, el noun, ahí estamos, ¿verdad? So, it says, have plus noun, por eso dice, el have más el sustantivo, have plus noun, and then we continue the feel, que significa sentir, feel plus a adjective. So, you can say, something like, I have a headache, ¿ok? Y luego podemos decir, I don't feel well, ¿ok? Or, I feel bad, ¿ok? Después del feel, va un adjetivo, I feel wonderful, I feel amazing, me siento muy bien, I feel good, como la dice en la canción, I feel good, ¿ok? I feel better, si se fijan, son adjetivos, y los adjetivos, the adjectives are those that describe things, or people, son los que describen a las personas, o animales, o cosas, ¿ok? So, it's that, basically. De a momento, ¿alguna pregunta? Is there a request on this one? Está correcto. ¿El qué? Es correcto, la explicación. Ah, ok, ok. ¿Alguien que tenga la pregunta? Bueno, lo que me importa es que todos estén bien. Por favor, no tengan pena preguntar, siempre se los digo. No, ok, el resto no, no, excelente, very good. Negative adjectives. ¿Por qué le dicen negative? Because there's something bad. Está bien sentirse enfermo. Está bien sentirse terrible. O mal, o no, ¿verdad? Aquí los tenemos, de hecho, los adjectives. Terrible, miserable, horrible. Ok, entonces hay bastantes awful, se pronuncia awful, ok. Now, repeat with me, ok. Now, sick. Sick. Sería. Ahora presten atención. I have sick, or I feel sick. I feel sick. I feel sick. Ok, now, I have terrible, or I feel terrible. I feel terrible. I have terrible. I feel terrible. Mm-hmm. I feel terrible. Ok. I feel great. Me siento genial. Ok. Fine. Terrific. Fantastic. Fantastic, ok. Por ejemplo, también pueden ser posesivos así como amazing, wonderful, pero aquí estamos hablando más que todo como de enfermedad, por eso los puso así. But you can say like, I feel amazing. I feel fantastic. I feel good. I feel wonderful. Ok. Entonces, aquí puede ser ahora. Yo puedo decir, I have terrible, or I feel bad. Or I feel, let me just take something, I feel bad, or I feel sick. ¿Cómo sería? I feel bad. I feel sick. I feel sick. Repiriendo si es una enfermedad, no es que se sienta malo, ¿verdad? ¿Es que es malo o no? Ok. Ok. En ese caso sería, I don't feel well. No me siento bien. I feel sick. Me siento mal, ¿verdad? Ok. I feel sick. Ok. ¿De momento alguna duda? No. No. Quizás cómo distinguir, cómo distinguir, cómo distinguir a veces, ocupar el feel y el have. Pero más que todo es por lo que veo aquí, es por el tipo de adjetivo que se ocupa. Sí, correcto. Sí, correcto. Por ejemplo, vamos a ver, no exactamente adjetivo, sino que qué exactamente tiene. Por ejemplo, si yo quiero decir, tengo un dolor de garganta. Fíjense bien, ¿verdad? Fíjense bien en algo. Si se fijan que está separadito, ¿verdad? No sé qué otro decir, ¿verdad? Pero por lo generalmente, como que los dolores terminan en H, por decirlo así. En cambio, en el otro, es cómo se siente. Yo no puedo decir, I have, porque aquí tengo un dolor de espalda, tengo un dolor de cabeza, tengo un dolor de garganta. I have. Y el otro es cómo te sientes. ¿Cómo te sientes? Me siento no solo para la enfermedad, se ocupa para más cosas. Me siento increíble, me siento bella, me siento, no sé, me siento como una bruja, no lo sé, no lo sé. So you can't feel, it's how do you feel, not just like a sick, nosotros estamos hablando de enfermedades, cómo te sientes en general, ¿ok? Son adjetivos, es en general. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay alguna pregunta en este momento? ¿No? No. No. ¿Alguna otra pregunta en este momento, ¿no? No. No. Ok, let's continue then. Feel. I feel homesick. I feel better. I don't feel well. Negative adjectives. Sick. Awful. Terrible. Miserable. Positive adjectives. Fine. Great. Terrific. Terrific. I would like to start by explaining the examples on the left-hand side of this chart. How to form statements with have plus noun. We can follow this formula to do that. Subject with have plus noun. Let's analyze the first example. Let's analyze the first example. I have a headache. The subject is I. Then we need to put have. Finally, we include nam. A headache. Let's take a look at one more example. I have the flu. The subject is I. Then we need to put have. Finally, we include the noun. Okay. Guys. The flu. Lo siento que hasta aquí vamos a dejar esto. Okay. Termino la reunión. So, take care, guys. Goodbye. Take care. Bye. Bye. Bye.